Así es, Natalia. Vino a una estación de Spokies para ver qué tan fácil es transportarme en una bicicleta en el Downtown de Oklahoma City. Spokies es un programa de bicicletas con ocho estaciones alrededor del Downtown de Oklahoma City que empezó el 18 de mayo del 2012. Es una buena herramienta de transportación para personas que exploran y se transportan alrededor del Downtown de una manera activa y saludable. Bren dice que también es bueno porque personas pueden dejar su vehículo estacionado y así moverse de un lugar a otro. También es una buena manera para que turistas aprecien la ciudad. El programa ayuda a cuidar el ambiente, ayudando a disminuir tráfico y así como reducir la emisión de dióxido de carbono. Isabela Cargo está visitando Oklahoma City y dice que le gusta mucho el programa Spokies. Es muy difícil traer una bicicleta cuando estás de visita. Además, con estas bicicletas puedes hacer ejercicio y cuando termines tu recorrido puedes dejar la bicicleta en cualquiera de las estaciones. Las bicicletas en el programa son hechas en los Estados Unidos, tienen canastas para cargar lo que necesite y pueden ser ajustadas a su tamaño, entre otras cosas. Son buenas bicicletas, puedes manejarlas bien y tienen una canasta para meter todo. Gracias a Blue Cross y Blue Shield de Oklahoma han podido mejorar el programa. Pudimos hacer una nueva estación cerca de Elemental Coffee. Limpiamos las bicicletas y mejoramos nuestro sitio web para que sea más accesible. Cuando termine de usar la bicicleta puede dejarla en cualquiera de las ocho estaciones. Si quiere más información puede ir al sitio web que ve en pantalla o a mi página de Facebook, se siga en Andes Carmo, Acción Oklahoma. Regreso contigo, Natalia.